Y ahora soy y me miró, ojos negros me fijó, y nunca yo sentí tanta emoción. Sin duda en mi corazón se grabó esa mujer, y sin quererlo yo me enamoré. De mi amor, oh Meriú, me importas solo tú, sin ti Meriú, sin tu calor moriré, Meriú, de mi amor. Escuche su linda voz, y en sus labios comprendo que siempre viviría junto a ti. De mi amor, oh Meriú, me importas solo tú, sin ti Meriú, sin tu calor moriré. De mi amor, oh Meriú, me importas solo tú, sin ti Meriú, me importas solo tú, sin ti Meriú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!